Y ya estamos recabando las informaciones y vamos ya a tener ya un resultado de ahí. Pero creo que es este resultado, ya estamos sondeando, creo que va a ser otra medida de prisión. Eso de verdadero los pueblos indígenas Oriente-Occidente. Eso ya no se va a partir solamente del TIPNES, ahora se va a partir de esos territorios. Con Abax serás de esos territorios o cualquier acción va a hacer, sino de esos territorios no sé cualquier acción. Entonces, en esa razón nosotros, no además los que estaban en este proceso, o sea, por este proceso, por el TIPNES, respeto al TIPNES territorio, además todos los que estábamos en esta marcha de anterior, ya sea otras organizaciones, ya sea comerciantes, ya sea universidades y otros. Eso tiene que ser de verdadero por el honor, por la defensa, por el territorio. En este momento nos ponen entre rejas, se dice, cuando hay una situación de falta de seriedad y falta de responsabilidad, falta de compromiso en lo que se dice y de lo que se hace de parte de nuestro gobernante. Nosotros ya como confederación, como SIDOP, lo vamos a defender. Hay un mandato de la primera comisión nacional que se ha realizado en enero de defender sí o sí la ley 180, así como se ha dicho, así sea con la muralla humana en el territorio del TIPNES. Lamentamos la situación en este momento de inventarse una ley que dice ser que es para la ley de consulta en el territorio del TIPNES, cuando esto es anticonstitucional, por un lado. Por otro lado, ya está establecido la consulta previa, libre e informada, cuando eso debió de hacerse hace cinco o seis años atrás, y no así, cuando ya está construido el tramo uno y el tramo tres. Y recién ahora para el tramo dos, cuando eso han reconocido las autoridades competentes, en este caso del ABC, que es, hay una anormalidad. La ley 180 está vigente. La que no ha cumplido más bien es el gobierno nacional. El presidente Evo, a través de su ministro, Carlos Romero Bonifaz, la ministra de Medio Ambiente, se comprometieron a aprobar a la brevedad posible un decreto supremo de reglamentación de la ley 180. Y aquí está esa reglamentación, donde realmente establece los alcances de la intangibilidad. Por tanto, no cabe ni la menor duda de que la intencionalidad del gobierno es reemplazar realmente la ley 180 por una ley de consulta específica. Nosotros no queremos una ley de consulta específica para el Timni. Nosotros, los pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas, demandamos una ley marco general de consulta para todos los territorios, y no solamente para el Timni. Quiero manifestar que esta es una mala fe que hace el Estado contra los pueblos indígenas. ¡Jale, haya territorio indígena, perque nacional y cibarosecure! ¡Jale, haya Conamán! ¡Jale, haya sido! ¡Jale, haya sido!